Los testigos de Jehová prohibidos en Rusia. El Tribunal Supremo del país ha ilegalizado sus actividades y ordenado la incautación de todos sus bienes a petición del Ministerio de Justicia. El Supremo considera a los testigos de Jehová una organización extremista. El representante del Ministerio de Justicia señaló durante la vista que representan una amenaza para los ciudadanos, el orden público y la seguridad de la sociedad. El representante de los testigos de Jehová dice estar verdaderamente sorprendido. No esperaba que algo así fuera posible en Rusia, donde la Constitución garantiza la libertad de religión, pero en la vida real no solo no se respeta la Constitución, sino que tampoco se respetan las leyes. Este grupo originario de Estados Unidos cuenta con 8 millones de creyentes en todo el mundo.